Hola gente de Villa Constitución, soy Bianca, gracias por pedirle a Dios que estoy muy bien. Besos, chau. Te quería informar que hace un ratito la... Bianca ya está acá en Villa, gracias a Dios. Todo salió muy bien, su corazoncito volvió a su lugar, los ritmos cardíacos se estabilizaron completamente, el veneno desapareció por completo, por completo desapareció, gracias a Dios. Un millón de gracias, no me va a alcanzar la vida para agradecerle a todo el hospital provincial de Rosario, que estuvieron las 24 horas de ella, las 24 horas del día con ella, y no me alejaban de sol a sol. A mí entra la alegría en el cuerpo, así que feliz, feliz, Ariel. Agradecerle a toda la gente de acá de Villa, a toda, a toda la gente acá de Villa, que con su cadena de oraciones, preguntándome todos los días cómo estaba la salud de Bianca, cómo evolucionaba día a día. A mis compañeros de trabajo, que todos los días que no me dejaban caer, me mandaban fuerza. A todos, a todos. A mis vecinos, a la mamá, que estuvo con ella todo este tiempo y no la dejó, que la peló junto a la leoncita, porque mi hija es una leoncita, es una luchadora, una guerrera con todas las letras. Así que, bueno, Ariel, gracias a Dios, ya está acá, ya la tenemos entre nosotros, así que completamente sanita, con una energía desbordante. Así que, bueno, Ariel, a vos un millón de gracias por haberme dado tu espacio y tu lugar. Ya te vuelvo a repetir infinitamente, gracias, gracias a todo el hospital provincial, desde el primero hasta el último. Gracias, mil, mil gracias. Y a la gente de Villa. Y a ver si los muchachitos, los pibes estos que están atrás de los escritorios, se dejan de hacer veredita y ocúpense también de la salud, que no hay un carajo acá en Villa. No hay nada, nada, nada. Perdón por la palabra, pero es eso. Es lo mínimo que se le puede decir. Pónganse en las pilas, por favor. Pónganse en las pilas, por favor.